Bueno, recibimos como comisión al alcalde de la ciudad de Aurora, Colorado, que vino a saludar a la comisión y nosotros aprovechamos la oportunidad para darle un agradecimiento por todo el trabajo que ha estado haciendo desde su función como alcalde junto a su consejo en favor de los migrantes y el apoyo que hemos recibido fundamentalmente a organizaciones de salvadoreños radicadas en el exterior. Posteriormente teníamos la discusión sobre el proyecto de ley de implementación del Estatuto de Roma. Recibimos al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, quien traía una serie de observaciones a una parte del articulado que tenemos como proyecto de ley y sus valoraciones también. Hemos recibido también a representantes de la Cancillería que han venido a ampliar sobre esa propuesta que justamente ha venido de Cancillería, que es la que nos ha dado como punto de partida la discusión. Así es que con esos insumos también hemos tomado la decisión de escuchar opinión o de pedir opinión, mejor dicho, a Fiscalía, a Corte Suprema de Justicia, a Procuraduría General de la República y ya con eso estaremos trabajando en todas esas opiniones para ir tomando acuerdos sobre el contenido de una ley de implementación. ¡Gracias!